En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La bancada del PAN en Michoacán insistió en que hubiera sido mejor otorgarle al gobernador Fausto Vallejo una licencia superior a los 180 días para dar mayor margen de actuación a Jesús Reina García y certezas al Estado. La alternativa que generaba esa certeza era el dar una licencia por un periodo mayor, un periodo de un año, de tal forma que el gobernador interino Jesús Reina tuviera la oportunidad de fijarse metas a corto y mediano plazo. El diputado PANista dijo que la estabilidad del Estado es el objetivo de su partido y su grupo legislativo. Acción Nacional está en búsqueda de la certeza jurídica, en búsqueda de la certeza política, en búsqueda de canales que permitan transitar a que haya una mejor gobernabilidad. Miguel Ángel Chávez, dirigente estatal, confió en que Jesús Reina ejercerá el gobierno de manera contundente porque dispondrá de poco tiempo. Se requiere también a un gobernador que sea capaz de romper con esta ruta y con este ritmo de la administración estatal. Yo no coincido en la continuidad de la que se refieren cuando hablan de los problemas que tenemos hoy en inseguridad. El líder partidista reiteró que no se buscará modificar esta determinación del Congreso ni se insistirá en la petición del parte médico de Fausto Vallejo. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.